Amigos huertonautas, ya sé que desde la otra vez me habían dicho que si las jacarandas que sembramos si nacían o no porque no le habíamos dado continuidad a la maceta y bueno, hace algunos días sembramos una ceiba que es ese árbol que está allá, ese de ahí, pero todavía no nace la ceiba pero lo que sí ya nació fue un par de jacarandas, acompáñenme a verlo Aquí en esta maceta de aquí sembramos las ceibas, pero miren qué fue lo que nació aquí una pequeñísima jacaranda y aquí con las sandías que sembramos que son estas que están aquí nacieron otras dos, o sea realmente no fue dirigida, no fue una germinación directa para la jacaranda y nacieron, o sea nacieron así como si nada, realmente la jacaranda no tiene mucha complicación para su siembra así que bueno, ahí se las debíamos y ya están aquí las jacarandas esperamos que aquí nazca muy pronto la ceiba, han nacido algunas otras que no sé qué tipo de planta es voy a investigar qué planta es esta, pero esta no la ceiba, es un pelirido que está por aquí pero vean qué raíz tan grande tiene, entonces aquí la vamos a dejar para que se degrade y forme parte del mismo suelo de esta macetita hey amigo, pasó mi gato por allá y estos son unas zanahorias moradas que sembré, ese de ahí, ese señores este de aquí es nuestro brócoli morado que lo estoy cuidando mucho, espero que sí se dé así que bueno, esperemos que se dé pronto brócoli morado y aquí tenemos el cilantro, medio quemado porque lo hemos dejado un poco al sol pero aquí está ya listísimo para hacer algún corte y poder ponerlo con los taquitos y de este lado, y de este lado como les decía, nació aquí una espinaca, es esta de la esquina y aquí nacieron unos chiles jalapeños que sembré hace, no sé, una semana, una semana y media diez días más o menos aproximadamente alguien está comiendo de mis plantas ese es nuestro amigo mantecado hey, Michi ven aquí esto de aquí es una planta de sangregado no me sé el nombre científico justo ahora y la traje aquí cuando era bebé, era yo creo que del tamaño de, más o menos de este tallo donde está mi dedo hacia arriba unos 20 centímetros, 30 centímetros y este es súper grande este sirve mucho para... miren que está aquí este sirve mucho en la medicina tradicional para el dolor de muelas y para la caída del cabello que recuerdo que fue por eso que yo lo traje para acá pero la verdad nunca lo uso y miren acá lo que les estaba platicando está una jacarandita chiquita está triste me parece que si le falta agua la verdad es que ni siquiera la había visto ahí está y les juro que no la había visto así que bueno mañana le pondré un poquito de agua y por acá se escuchan algunos pajarillos peleando por allá arriba algunos whatsapp llegando también cerrando esa brecha entre la ruralidad y la tecnología claro que sí, cómo no y bueno el punto es que lo que les quería mostrar es que aquí es donde tengo aquí es donde tengo una reproducción de plantas de pitahaya de la variedad monacantus roja la púrpura que de hecho seguramente que si ven los videos por ahí van a poder ver que siempre salgo aquí haciendo algo acá están ya algunas de sus frutos no se ven tan padres porque pues obviamente están aquí sin la sin el soporte de algo estos arbolitos o sea yo lo iba a tirar cuando cuando estaba pequeñisísimo lo iba a tirar y no lo tiré entonces este me sorprende que estén súper grandes ya debe tener como tres años una cosa así y esto de aquí es una ceiba una ceiba petandra con puntas bastante 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 comprometedoras ahí no funciona esto esta es hijita de que había de esa de ella es hijita esta en fin el punto era lo que ay miren acá está otra jacanda qué tal amigos también le falta agua se ve luego luego se ve que está súper triste aquí están otras dos arbolitos el de allá ese de ahí ese 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 chiquitín es otra ceiba ahí se le ve se le ven las puntas súper filosas en el tallo si lo ven y este de acá es un tepeguaje es un de la variedad capulcensi si no me equivoco ya se me olvidaron los nombres la verdad que ha olvidado mucho si no ya ahorita les hubiera hablado todo en cómo se llama en en latín lisiloma capulcensi se llama ya me acordé claro que sí acá está otra ceiba o sea nos vamos a llenar de ceibas aquí vean esto ah porque enfoca enfoca maldita sea enfoca pero bueno la ceiba realmente pues tiene unas puntas sumamente espinosas que están ahí en verdad están súper 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 espinosas y este y pues te pican un montón ¿no? y este es un o sea este árbol lo que es una ceiba dos ceibas tres ceibas crecen tan grande como ese que está allá allá o este que está acá que también está súper grande este está súper viejo esta planta es es no sé mi papá ni siquiera recuerda cuándo cuándo fue que la sembró porque este ya estaba aquí y empezó a crecer igual que ese zapote que también es súper viejísimo y nunca ha dejado de dar frutos ah excepto este año ah no si tiene de dar frutos y está ahí y ese árbol es súper viejísimo no sé voy a preguntarle a mi papá pero tiene muchísimos años al igual que este de acá que es un mezquite brutalmente grandísimo donde está donde está la mayor producción de la pitajaya porque está acá arriba que de hecho pues acá tiene algunas flores el punto es que a ver estamos de acuerdo que ya ah claro ahí están los perros la darlina el chulo ah escuchen eso bueno esa es la burra esa es la burra de mi papá este siempre siempre protagoniza el video por acá miren 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 diablos odio esto bueno están unas chinches ahí comiéndose succionando la savia de mis plantas amigas que hacen aquí o sea son son brutas mis amigas estas de aquí pues ni tanto porque están comi come el punto es que acá hay unas unas chinches que hay que quitarlas el tema es que ya no se ni a donde iba con lo que les estaba platicando bueno primero ya no les debo el video de la jacaranda porque ya germinó la jacaranda sin querer lo germinó y salieron hasta otras dos aquí encima miren este es otro este es otra no sé no sé cómo decirlo no sé si es una leguminosa pero es familiar de el isiloma acapulcenses tiene que serlo porque se parece mucho en las hojas pero seguro tiene otro nombre porque el tallo es igual y la ramificación también es muy dispersa entonces es otro hey mantecado ahí anda mantecado hey amigo bueno el tema es que acá está un guisache esto que está aquí es un guisache oh dios ahí está un guisache ¿saben estas espinas? este es un guisache señores este es un guisache señoras señores 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 es una palabra neutral o sea si digo señoros señoras señores señores este es un guisache y allá están unas aves peleando los ven hey los ven y acaban de pasar otras volando hey ya se van acá están andaban siempre están aquí peleando no sé qué les pasa bueno el tema que a ver esto es fuera de mi cuarto y está hecho un desmadre perdón está hecho un desorden porque pues yo hace tiempo que ya no estaba haciendo al 100% el tema del huerto y lo he dejado abandonado y está hecho algo muy feo ok entonces qué vamos a hacer bueno voy a limpiarlo voy a limpiarlo y aquí voy a acomodar unos bancales específicos solamente para sembrar unas variedades especiales que quiero sembrar yo quiero acomodar aquí que se vea un poco más bonito no tener tantas arañas porque ay ya ya tengo algo en el zapato miren este es un hilo de araña brutal o sea aquí está una araña una tarántula una viuda negra yo qué sé o sea si tú tocas aquí la la telaraña que se te pega mucho en las manos es que es una viuda negra aunque realmente está muy grande la telaraña no sé qué sea el tema es que pues no está chévere que esté aquí esto entonces tengo que limpiarlo voy a quitar toda esta planta toda esta planta la voy a poner otra vez a reproducir en un lugar pues más adecuado para esto y vamos a ir viendo van a ir viendo conmigo cómo vamos a establecer estos bancales que estén aquí así que vamos a ir poco a poco acomodando estos bancales el primero va a ser más o menos como de 120 por por dos metros estoy calculando yo para que pueda yo pasar por aquí por acá y por allá más o menos dos metros una cosa así después va a haber otro más para allá como de uno y medio otro más para allá de un metro y tal vez nos alcance otro más de un metro se va a ver muy muy padre y nada eso es lo que hay aquí ya les les he puesto que si nacieron las jacarandas que nos sembramos de manera directa o con el fin de las jacarandas pero ya nacieron así que bueno por hoy es todo amigos nos iremos viendo pronto poco a poco en el proceso para que me acompañen y ustedes también armen su huerto desde cero literalmente con varias formas de hacerlo con varios diseños con varias cosas yo que sé es todo chao si te ha gustado nuestro video no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales hasta la próxima huerto nautas